Además de ser el agente secreto James Bond en 007, Daniel Craig es un hombre poderoso que ha ganado mucho dinero a lo largo de su carrera. Pero, ¿alguna vez se ha parado a pensar cómo vive este famoso actor de Hollywood? En este vídeo descubrirás la lujosa vida de Daniel Craig. Pero antes de empezar, tengo un desafío para ti. Hay que pulsar en me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones en la campanita, marcando la opción todos. Pero todo esto en menos de 5 segundos. ¿Puedes hacerlo? Y si puedes, escribe en los comentarios almohadilla sabe todo suscrito que te daremos el corazoncito. Muy bien, ¿empecemos? Carrera. Nacido en 1968 en Chester, Inglaterra, Daniel Broughton Craig, conocido simplemente como Daniel Craig, es un famoso actor británico. Su interés por la interpretación comenzó en la infancia, iniciándose en obras escolares y continuando con una carrera teatral. Su primer papel en el cine no se produjo hasta 1992 con la película The Power of One, a la que siguieron varias interpretaciones más, ganando protagonismo en producciones como, Elizabeth, Lara Croft, Tomb Raider, Roald Topperdyschen, Laer K y Múnich. Pero sin duda, el gran salto en su carrera comenzó en 2006, cuando asumió el papel de James Bond en la película Casino Royale, una producción de gran éxito comercial que se convirtió en la más taquillera de la historia de la franquicia en aquel momento. Desde entonces, Craig ha seguido encarnando al agente secreto más famoso del cine en varias películas de éxito creciente, como Quantum of Solace, Skyfall, Spectre y Notting to Die. Pero además de las películas de la franquicia 007, el actor también participó en otras producciones de éxito como, La brújula dorada, Defiance, Cowboys y Aliens, La chica del dragón tatuado, Logan Lucky y Naive South. Y, por supuesto, todo su excelente trabajo le ha granjeado un gran prestigio en la industria cinematográfica, incluido el ser honrado en 2021 con una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Actualmente, Daniel Craig se ha consolidado como un actor relevante del cine, habiendo ganado ya dinero más que suficiente para disfrutar de una vida súper cómoda y lujosa. Coches Al igual que en sus películas, se especula que a Daniel Craig también le gusta utilizar buenos vehículos en su vida diaria, e incluso se le ha visto con algunos nada baratos. Algunas fuentes afirman que es propietario de un Jaguar XJ, una berlina elegante y confortable que puede rondar los 85.000 dólares. Otro coche que se ha visto utilizar al actor es un Rainy Rover Vogue, un todoterreno versátil ideal para el día a día. Y para tener una idea del precio, un modelo nuevo de este vehículo puede costar alrededor de 90.000 dólares. De la misma marca, Daniel también ha anunciado un Rainy Rover Sport SVR, un SUV robusto con un diseño muy imponente. El interior del vehículo ofrece mucho espacio y confort, estando equipado con un moderno panel. Y por eso los últimos modelos cuestan alrededor de 115.000 dólares. Ya en su 45 cumpleaños, algunas fuentes afirman que le regalaron a Stone Martin Banty y a Zero Ooster, un coche precioso capaz de llamar mucho la atención allá donde va. Y para tener un descapotable tan bonito en el garaje, puede ser necesario gastarse hasta 180.000 dólares. Del mismo fabricante de coches británico, se especula que posee un Aston Martin DBS, un coche de lujo que aparece en la película Casino Royale. Para hacerse una idea de lo potente y rápido que es el juguete del actor, es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 3,4 segundos. Y para poseer este supercoche, puede que necesites pagar más de 300.000 dólares. Aún más caro, se cree que también posee un Aston Martins DB5 de 1964, un objeto de colección muy demandado por los amantes de los vehículos clásicos. Y no es de extrañar que, dependiendo de su estado de conservación, este coche pueda encontrarse por unos 600.000 dólares. El coche más caro que se le ha visto utilizar, fue un Aston Martin DB10, un vehículo creado especialmente para la película de James Bondi que algunas fuentes especulan que Daniel Craig podría tener uno. Para tener una noción de su exclusividad, solo se fabricaron 10 unidades en todo el mundo, teniendo su precio estimado en más de un millón de dólares. Inmobiliario. Daniel Craig es un famoso actor de Hollywood al que le encanta vivir en lugares lujosos. Por ejemplo, ha vivido en un piso de The Park Imperial, un gran edificio cerca de Central Park que ofrece unidades modernas y acogedoras con algunas de las vistas más increíbles de Manhattan. Según los medios de comunicación, el piso en el que vivía Daniel Craig tenía tres sofisticados dormitorios y alquilaba la propiedad por 38.000 dólares al mes. Otra propiedad que el actor tuvo en su día fue un ático dúplex en el número 53 de Warren Street, en Tribicá, situado en el centro de Manhattan, en Nueva York. El loft, de 104 metros cuadrados, tiene un diseño moderno en colores claros, con el salón con puertas de cristal que dan a una terraza con asientos de madera. El dúplex también cuenta con dos lujosos cuartos de baño y una hermosa escalera flotante de madera que conduce a la suite de estilo minimalista. Según algunas fuentes, el actor compró la propiedad en 2010 por 1.900.000 dólares. Daniel Craig y su esposa Rachel Guaís también tenían un piso de 297 metros cuadrados en la planta 15 del New Teatro Building, que está en la zona del East Village de Manhattan. La unidad cuenta con un increíble hall de entrada, que conduce a una gran sala de estar abierta, que integra la zona de comedor cerca de grandes ventanales de cristal. El lugar también cuenta con una moderna cocina y tres dormitorios, todos ellos con ventanas con increíbles vistas de la ciudad, especialmente la sofisticada suite principal. La unidad también cuenta con una biblioteca, un vestidor con varias estanterías y tres terrazas que ofrecen vistas privilegiadas de la ciudad de Nueva York, así como dos glamurosos cuartos de baño, uno de ellos con una relajante bañera. Según los medios, la pareja vendió el piso en 2019 por 6 millones de dólares. Daniel Craig también posee una propiedad de cinco plantas en Brooklyn, en la cotizada zona de Cable Hill, que ofrece viviendas de alta gama en Nueva York. La propiedad construida en 1901 perteneció al escritor Martin Amis y fue dañada en un incendio en 2016, sin embargo se hicieron muchas reparaciones y otras ya estaban aprobadas antes de que Daniel Craig la comprara. El local, de estilo más rústico, tiene 613 metros cuadrados de superficie interior, con seis habitaciones muy amplias y un precioso patio trasero con un gran árbol, además de una terraza de madera para disfrutar de los días de descanso contemplando la ciudad. Según algunas fuentes, Daniel Craig adquirió la propiedad en 2017 por la vagatela de 6 millones 750 mil de dólares. También se especula con que el actor ha tenido otras propiedades. Uno de ellos es un ático triplex de 404 metros cuadrados en Nueva York. Construida en 1890, esta unidad de estilo moderno cuenta con varias comodidades para quienes buscan una vida sofisticada pero tranquila. Entre las principales zonas de estar hay un salón y un comedor para ocho personas, así como seis elegantes dormitorios, uno de ellos con grandes puertas de cristal. También hay algunas terrazas acogedoras, que incluyen jardines privados y preciosas vistas de la región. Según los medios de comunicación, Daniel Craig realizó la adquisición del triplex en 2012 por 11 millones 500 mil de dólares. Además de estas propiedades, el actor también posee un inmueble en Digents Park, que compró en 2008 por 4 millones de libras, y algunos rumores afirman que la estrella ha estado buscando otras viviendas por el Reino Unido. Relojes Cuando se trata de vestir bien, Daniel Craig es un actor que no escatima en absoluto. Y tal vez por eso se le ha visto llevando relojes preciosos, como 6.200 dólares Omega Speedmaster Cronógrafo Omega Simps The Planet Ocean 5.500 dólares Omega The Biggie Our Vision Blue 7.200 dólares Omega Simps The Diver 9.200 dólares 12.000 dólares Rolex Datejust Omega Simps The Memo Matic 15.000 dólares Rolex Submariner 75.000 dólares E incluso un Rolex Dayton A-Vinti, una joya muy solicitada por los amantes de los relojes Rolex, y no es de extrañar que dependiendo de su estado de conservación, esta increíble pieza pueda encontrarse en el mercado costando más de 100.000 dólares. Fuentes de ingresos Además de ganar mucho dinero interpretando al agente secreto James Bond en el cine, Daniel Craig también tiene otras fuentes de ingresos. El teatro, por ejemplo, es algo en lo que el actor siempre ha estado involucrado, habiendo protagonizado varias obras presentadas en el Broadway Teatre. La publicidad es otra de las principales fuentes de ingresos de Daniel Craig. Esto se debe a que es un actor conocido en todo el mundo, que consigue transmitir una imagen de hombre serio y fiable, lo que acaba atrayendo el interés de varias empresas para asociarle sus marcas. Entre las empresas que ya han invertido mucho dinero en la figura del actor, se encuentran por ejemplo, Relojes Omega, Cerveza Sineken, el fabricante de coches Aston Martins, entre muchos otros. Para hacerse una idea de sus ingresos con la publicidad, se calcula que solo por su rápida presencia VIP en un evento automovilístico para promocionar el nuevo Rainy Rover, el fabricante de coches de lujo necesitó pagar alrededor de un millón de dólares. Y aunque es mucho dinero, esta cantidad es pequeña comparada con la que invirtieron algunas empresas para aparecer en las películas de James Bond. Según algunas fuentes, algunas marcas de lujo pagaron casi 100 millones de dólares por aparecer en la película Noti Methodie, por lo que es muy probable que el actor de James Bond recibiera un porcentaje de esa cantidad. Pero además de ganar mucho dinero, Daniel Craig es un hombre al que le gusta ayudar a la gente necesitada. Es un actor muy conocido por apoyar a varias organizaciones benéficas, incluso ya ha dicho en algunas entrevistas que no tiene intención de dejar una herencia muy cuantiosa a sus hijos, prefiriendo donar la mayor parte del dinero. Podemos decir que, al igual que su personaje James Bond en el cine, Daniel Craig es un hombre que intenta resolver los problemas del mundo. Fortuna Siendo uno de los actores británicos más conocidos del mundo, no es de extrañar que Daniel Craig haya amasado un gran patrimonio neto a lo largo de su carrera. Pero las cosas no siempre fueron tan bien, tuvo que trabajar duro para alcanzar las cotas financieras que ha logrado. La cantidad que recibía por cada película crecía a medida que las producciones en las que participaba empezaban a tener éxito y su nombre se hacía cada vez más conocido en la industria cinematográfica. El gran punto de inflexión financiero de su carrera se produjo a partir de 2006, cuando fue elegido para interpretar al personaje de James Bond. Para hacernos una idea de los valores, se calcula que recibió unos 2 millones 500 mil de dólares por su primera película interpretando al agente secreto en Casino Royale, que a pesar de ser mucho dinero, está muy lejos de la cantidad que percibe actualmente. Según algunas fuentes, se calcula que recibió unos 6 millones de dólares por Quantum of Solace, 15 millones por Skyfall, 22 millones de dólares por Spectre, y 25 millones de dólares por Noti Methodie. Y conviene recordar que todos estos ingresos son sólo de su salario base, porque algunas fuentes estiman que sumando el bonus del resultado de taquilla, esta cantidad puede ser mucho mayor. Y, por supuesto, todo este enorme sueldo no es más que el reflejo del gigantesco resultado que sus películas reportan a las productoras. Sólo la película Skyfall, por ejemplo, ha recaudado más de 1.100 millones de dólares en la taquilla mundial. Y no es de extrañar que Daniel Craig haya entrado varias veces en la lista de los actores mejor pagados del mundo. Y aunque nadie sabe exactamente a cuánto asciende su fortuna, algunas fuentes estiman que actualmente, a sus 54 años, Daniel Craig ya ha acumulado un patrimonio neto estimado en casi 200 millones de dólares. Le gustó el vídeo, así que no te olvides de dejar tu me gusta y comentario sobre otros temas para que los traigamos aquí en el canal. Y aprovecha para suscribirte y ver otros vídeos, seguro que te gustará. Canal sabe todo, tu curiosidad en forma de vídeo.